Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy les traigo una reseña de otro serum de Garnier de su línea Expresa Clara. Este es el específico Anti Imperfecciones, está el de Vitamina C que ya les había hecho una reseña y en esta ocasión es el de Envase Azul, que como les digo es el Anti Imperfecciones. Es un poco parecido al primero que sacaron con la diferencia que este está más enfocado para piel con tendencia acné con ingredientes extra que ayudan a este tipo de pieles. Este serum en sus ingredientes activos podemos encontrar el ácido salicílico que nos ayuda a exfoliar la piel y a la regulación de sebo, tiene un derivado de la vitamina C que nos ayuda con las manchas de la piel, tiene AHA que es ácido láctico que nos ayuda a exfoliar la piel, esto nos ayuda a renovarla y que también se vayan difuminando las manchitas y tiene niacinamida que de igual forma nos ayuda con la regulación de sebo a difuminar las manchitas y a proteger la barrera de la piel. Por eso su enfoque es ayudarnos a tratar esas imperfecciones, a controlar los granitos que nos puedan salir y también a tratar las manchas que son provocadas por estas imperfecciones. Algo que caracteriza a este serum es que su fórmula es muy ligera, es muy acuosa y no es nada grasosa, así que cualquier tipo de piel puede disfrutar de este serum, hasta de pieles muy grasosas, ya que al ser tan ligero es muy disfrutable de utilizar. No es comedogénico, así que no nos va a tapar para nada los poros. Y para quienes tienen la piel un poco más seca, también nos aporta hidratación a la piel. Su textura, al ser muy cómoda, se esparce muy bien sobre la piel. Sí se tarda un poco en absorberse y deja una sensación un poco pegajosita, pero no es nada molesto y simplemente esperando uno o dos minutos, esta sensación se va y ya podemos aplicar nuestra crema hidratante o lo que vayamos a aplicar después. Algo que me gusta mucho de este serum es su relación calidad-precio, porque tiene ingredientes activos que realmente nos ayudan a mejorar la piel, pero sí se nota que es un producto de supermercado, porque por ejemplo, el Effaclar de la Roche-Posay, que es un serum que a veces lo suelen comparar porque ambos contienen ácido salicílico, es exfoliante el de Effaclar. Está más enfocado en mejorar la textura de la piel, en mejorar manchas y en ayudarnos a eliminar los puntos negros. Es un exfoliante que es un poco más concentrado, por eso también su precio es más alto y es un poco más exfoliante que este, por eso ese solamente se puede utilizar en las noches y este según las instrucciones lo podemos utilizar todos los días, tanto en el día como en la noche. Y una ventaja que tiene este, a diferencia del otro, es que este tiene la vitamina C, que también es un antioxidante y nos da luminosidad a la piel. Algo que me gusta de este tipo de serums es que tienen un porcentaje muy bueno de niacinamida. La niacinamida me parece un ingrediente excelente porque tiene diversas funciones que nos van bien a todos los tipos de pieles y casi todos los serums del super que podemos encontrar, estos que dicen que son de vitamina C, el otro de Garnier o hay otro creo que también es un serum de vitamina C, pero básicamente es más un serum de niacinamida. Y es por eso que podemos tener algunos resultados con estos serums. Yo le voy más a la niacinamida que a otros ingredientes porque esos otros ingredientes no los encontramos en tanto porcentaje. Quiero platicarles de las ventajas y las desventajas que yo vi al utilizar este producto para que así ustedes vean si es un producto que creen que vale la pena y sea bueno utilizar. Una ventaja muy grande que le veo es su precio y que es muy fácil de poder encontrar. Tiene un precio aproximado de $219 pesos, es bueno que podamos encontrar productos de este precio. Por ejemplo si queremos incluir un exfoliante a nuestra rutina, un exfoliante muy gentil y a ese precio tan bueno. Otra ventaja que tiene y esta me gusta mucho si lo que queremos es tener una rutina de cuidado de la piel básica, que no queramos tener muchísimos productos, nuestra vitamina C separada, el serum de niacinamida, el otro serum exfoliante, que todo lo tengamos en un solo producto, eso me gusta porque nos hace la rutina de skin care mucho más fácil. Otro punto positivo es la textura que tiene. Me parece que es muy fácil y cómodo de utilizar, aparte que le aporta a la piel una hidratación extra, que eso es bueno para todo tipo de pieles. Y el otro punto positivo es que poco a poco yo sí noto que me ayuda a disminuir las manchitas. Yo les he comentado en otros videos que para mí es muy fácil que se me generen manchitas en la piel. Cualquier granito que me salga, lo toque, no lo toque, lo voltea a ver o no, me va a generar una manchita y así es mi tipo de piel. Así que sí puedo notar que me ayuda a que esas manchitas se vayan difuminando un poco más rápido. Ok, ahora algunas desventajas que le puedo ver a este producto es que sus activos exfoliantes no son tan concentrados. Así que los resultados que podemos notar en cuestión de los granitos no los siento tan efectivos. Sí se pueden notar resultados, pero no son tan notorios y son un poco más lentos. Por ejemplo, hay granitos que yo noto que en cuanto me empiezan a salir, sí este serum me ayuda a controlarlos, a disminuirlos y aunque ya no salgan totalmente como pudieron haber salido naturalmente. Los llega a controlar un poco, pero hay otros granitos que sí siento que me salen normal y el serum no me ayudó tanto. Así que personas que tienen problemas de acné un poco más severos, siento que este serum no va a ser suficiente. Es para acné que sea más ligero, ese granito que te sale de vez en cuando, cuando estás en esos días del mes. A mí normalmente me salen en la barbilla y esos son en los que a veces sí me ayuda, pero otras veces no. Entonces solamente cuando tienes un acné muy ligero, en este caso este serum puede ser una ayuda, pero si ya es más grave, simplemente creo que no es suficiente. Otra desventaja que tiene es que tiene perfume, aunque su perfume no es muy fuerte, es algo ligero. Aún así contiene y para pieles muy sensibles no los recomendaría mucho, porque tal vez podríamos irritar un poco la piel ya que contiene exfoliantes. Y la última desventaja que le veo o algo que no me gustó mucho de este producto es que yo no lo puedo utilizar todos los días, aunque se recomienda. No sé por qué yo lo empecé a utilizar de esta forma como lo recomiendan y yo empecé a observar que mi piel se veía muy opaca, aunque debería de ser lo contrario porque estamos renovando la piel y con la vitamina C que también nos debería de aportar luminosidad y que la piel se vea más uniforme. Yo no estaba sintiendo eso, sino al contrario, la piel la sentía más opaca. Así que lo que empecé a hacer es utilizarlo más bien a las noches y solamente tres veces a la semana. Así es como me ha funcionado mejor y me ha gustado más utilizarlo. Así que no es un producto que yo sienta que puedo utilizar todos los días y a mí me gustaría poder utilizar la niacinamida, que es un ingrediente que me gusta mucho todos los días. Así que como mi idea de utilizar un serum de niacinamida, aquí no cumple tanto. Esa ha sido mi experiencia y mi reseña de este serum de Garnier. Si ya probaron este producto, déjenme en los comentarios cómo fue su experiencia. Si les gustó el video, recuerden dejarme su dedito arriba, también suscribirse y darle click a la campanita. Muchísimas gracias por estar en este video, nos vemos en el siguiente. Se cuidan mucho, besitos. Bye, bye.